ya vamos george este es el primer capítulo que grabo con mi amigo mister beautiful algunos de ustedes ya lo conocerán el audio está para la chingada como esta porque no tenemos micrófonos todavía así que primero esperemos que pronto lleguen los micrófonos porque creo que esperamos allí que les guste vienen muchos capítulos más que estaré grabando con mi amigo beautiful con algunos otros invitados mi nombre es martín tu nombre así que aquí los encontramos el día de hoy vamos a abrir aquí y yo no soy tan bueno para jugar ustedes siempre pasan jugando verdad no te gusta más la otra la carambola lleva muchos años jugando el villaro o no yo casi no 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 veo tanto el gol pare como 10 años que yo estoy venido a jugar yo últimamente tengo un año jugando todos los fines de semana si vamos a ver pero usted no salga con todo el estantero aquí no aprendo nada no ahí está señores juega como 10 años pasó que no jugaba ahí ahí se fue una una sí entonces ahí ya la chica la chica la chica que soñé lleva cuantos años lleva trabajando en la construcción usted tengo exactamente desde el dos mil dos oye están varios varios años trabajando en la construcción vamos a ver cómo nos va desde cuando labor ganaba 7.50 yo llegué ganando 8 dólares cuando empezaron en 2012 pero 8 dólares en esos años me imagino que era mucho dinero bueno hay harto trabajo hasta el día no hay trabajo pero no hay trabajadores los trabajadores ya no quieren trabajar solo queremos grabar podcast y tiktoks en qué año usted llegó a los Estados Unidos en el 2001 usted es originario de Guanajuato aquí está yo la puedo yo la puedo poner donde yo quiera verdad pero digamos si yo la pongo por acá no puede no puede en esta área la puedo poner donde yo quiera ya me perdió en el 2008 cuando no había trabajo me dieron trabajo en la carpintería pero luego 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 ahí me daban una chingada buena pero yo no estaba ni trabajando todo el tiempo puras horas, puras horas puras máquinas puras máquinas puras máquinas y ahí entra y eso al derroberlo al derroberlo un bolsillo un bolsillo que tenía mi aguana no sé cómo se dieron cuenta que era usted que lo había robado muy chiquitos los pelotas mire aquí está el 8 de lleno digamos ahorita el 8 ya está fuera de peligro la chica que soñé es increíble y que otra que otra travedura hacía este niño que hacía el niño mi mamá me mandaba que fuera a comprarle un consumante para la sopa y pues había problemas ahí de mi escamada jugando canicas me gastaba las monedas de la sopa para el consumante pero 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 jugaban canicas apostando las monedas no las canicas pero cuando las comproban canicas o compraban más canicas porque las canicas yo yo me recuerdo que tú perdías y te quitaban las canicas verdad cada juego que tú ibas perdiendo era una canica que te iban ganando ¿adí mismo jugaban ustedes? si y entonces que que le diría a tu mamá no pues ya no llevaba a la casa ya no llevaba ya no llevaba el consumante para la sopa hasta que ya me iba a buscar muy bien y luego me dice que donde estaba que donde el fregante estaba no y que estaba el condomate no pues se me tiró el dinero mamá allí también y me daba miedo llegar a la casa ah ya me llevo por la casa ya voy a comprar otro condomate jajaja o cuando digamos que cuando usted llegaba ya 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 tenía hecha hasta la sopa ya y todo ya ya había ido ya a comprarlo una vez una vez también lo pago que que en el mamá teníamos el maíz en el fuego porque allí hacíamos nosotros el maíz lo tenía que zampochar para las tortillas y un día aquí ya me ven igual y un día un día vino y me dice anda a decirle a tu tío que venga a ayudarnos a bajar el maíz del fuego porque era una huella hacia las botas así que venga a bajar el maíz del fuego y yo me pude a jugar con mi primo y nunca llegué con mi tío y entonces le digo, mi mamá me gritaba, Martín, Martín y yo nunca llegaba y hasta que fue a traerme con el cinto que no te dije que le dijera a tu tío que viniera a ayudarme a mamá pero ya había pasado mucho tiempo ya ya perdió gané, ya no tenía evaluación ya de la meleta gané, ya gané ya gané por estar hablando yo de mi cuenta del juego ya me gané ya me gané uuuy magnífico magnífico quédese la rindo aquí magnífico magnífico es con la juventud de uno jejeje pero usted se crió en Guanajuato, verdad? si, Guanajuato de que es lo que hacen ahí en Guanajuato? que cierran cultivos o que? o sembraban? nosotros hacemos tabiques o tabiques, tabiques son los ladrillos, verdad? con los casas hola como nació el nombre de Mr. Yuri como, como, como surgió el nombre? quien lo inventó? que, que? me pusieron la jejeje en una rola compactando a la piedra era ahí tocando las cosas compactando jejeje un día me puso que emparejará el terreno con la bler de la rola en la rola pero en la rola tiene una bler chiquita de frente, verdad? ah, si, si a que emparejara un terreno que me fuera de enfrente y bajara la bler y me fuera de atrás y emparejar todo como un doce jejeje y luego llegamos dice, necesito que quede que quede beautiful le pregunté a otro señor que no es y le dije digame, que quiere decir biógrafo? me dice ah, pues mucho bonito jajajajaja y de ahí me agarraron una carrilla mucho hermoso, mucho precioso le digo y ahí me agarraron la carrilla y de ahí ya me empezaron a decir así como 20 años así 20 años con el Mr. Beautiful pero no lo era Beautiful y el Mr. Beautiful con el inspector con el inspector todo ello dando, verdad? solo las 8, le falta de editar ya yo cuando en la máquina hay cosas diferentes cual es la máquina favorita suya que le gusta usar porque usted usa todas las máquinas la excavadora la compacto el 12 pero la que usted usa más es la Lorra el único que me presto y ustedes que llorando ven någotra máquina por favor por favor todos días este lastimo la Sociedad pero mas tiene una máquina como la Yohne öffentlich la Caterpilas La Camaxon a la quál le gusta más de todas? La más buena que he traído yo es una Caterpila ¿La Caterpila? Mira este juego La Caterpila La Caterpila es la que más le gusta Una 950 Caterpila Otra grandísima ¿Para el bote? Una para levantarlo y otra para vaciar Una para levantar y bajar y otra para vaciar ¿Solo para el bote? ¿Y para la movera? ¿Para atrás? Aquí tenía la palanca Otra palanca ¿Ya ves? Sí, pero muy poco Si con tu patrocinita te dice yo que te lo dio a mi cuide Nada, no digo nada No digo nada Voy a leer un par de noticias Dice Un hombre roba un dólar en un banco Para ir a la cárcel a propósito Yo creo que ni todos van a quedarse en el lomo Dice Donald Donald No Ronald McDonald Dice Donald de 65 años acaba de cometer uno de los robos más extraños de la historia Bueno, yale Entró un banco pool es algo cerca del exit y entrego una nota de los cajeros El papel decía por favor perdóname Pero trato de robar un dólar, así que dámelo, muchas gracias en vez de la blanca en vez de decir, es que ya no me quieren en el asilo hubiera dicho hubiera dicho, es que ya no me quieren en el asilo por favor, por favor, déme ir a la carne, déme comida gratis techo gratis techo gratis, comida gratis, jabón bueno, ahí te cae el jabón dice, otra noticia dice, fan de las plantas, convierte su apartamento en una jungla imagínate imagínate llevo una nena allí aquí está Tarzán el niño de la jungla dice, Joey, el chico de la jungla confesó en el Reino Unido tienes 1400 plantas en macetas en su casa desde cactus cuidado con los cactus cactus hasta flores creciendo en la casa de Joey en todas las partes la mesa, comedor en el baño prácticamente donde sea no hay espacio libre sino ocupado por las plantas dije, no eso está chistoso porque digamos que está cagando está cagando jamás se me acabó el papel llegaron a una guita y agarró el tiramay otra noticia intentó felicitarse y murió en el intento un gato gordo se convierte en la mejor atracción turística en una ciudad en Polonia se imagina vamos a ir a ver el gato a Polonia viajándole a los Estados Unidos hasta Polonia para ir a ver un gato ahí está gato dice perdí la nota pero dice dice el invento japonés que te permite descansar donde sea dice miren una empresa de ropa de Japón acaba de hacer noticias internacionales por su nueva creación el Puff Portátil como le decía en la foto el Puff Portátil que permite sentarse a descansar cómodamente en cualquier momento y lugar usted digamos está trabajando va a estar ahí con Mr. George Mr. George Mr. George en el agosto con su Puff allí sabías que los aguacates sabías que los aguacates son una fruta no una verdura técnicamente se considera una valla solo semilla usted sabía que los aguacates son fruta no verdura usted lo consideraba lo consideraba los aguacates no come aguacate usted verdura verdura todo lo que hace es con aguacate después de un pico de gallo aguacate porque cuando te vas a comer un pedazo de fruta con un pedazo de fajita cortas un pedazo de fajita y un pedazo de malaga y un pedazo de malaga y un pedazo de aguacate de aguacate con salta vamos a comer una manzana con carnita ándale un pedazo de manzana con salta con carnita dice la gente es más creativa en la ducha con jabocito con jabocito me crece la creatividad vale vale jajaja 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 allí estaba un lugar donde el municipio se encuentra se encuentra animales igual y los llevan a su lugar y los llevan a su lugar y les decían que es del municipio si una vez estaban dos primero estaban dos burros jajaja bueno un tío político fue y los sacó los burros se los llevó para la casa y los compró por 50 pesos cada uno cada uno jajaja y había dos burras oh y una era bien bronca y la otra era encarmada así no pues ahí en el lugar venche que tenía el tío jajaja en el lugar carreras los burros se ponían a correr burros jajaja y había uno de pura cabeza ahí en el suelo ahí jajaja ahí estaba perronando los burros una tortuga en peligro de extinción logra procrear tres crías a los 90 años jajaja serán mis nietos imagina allí vengo para acá tortuguita te voy a hacer el amor allí de 90 años ¿cuántas viagras le han de haber dado a la tortuga para que funcionara? si voy yo ¿sí usted? si porque no echaste ¿cuántas viagras le han de haber dado a la tortuga? no jajaja jajaja el de la vaca el de la vaca no el del el del toro el del toro jajaja que le dice la mujer que está está viendo en la tele le dice que la vaca se avienta se avienta se avienta tres por día a la semana le dían tantos y luego le dice le dice al marido y tú uno solo de la semana jajaja le preguntan al dueño al dueño de la vaca el del toro le dice oiga y el toro lo hace todos con la misma vaca jajaja y le dice no con diferencia y lo dice con la mujer con la mujer miren miren y acomoda los otros lo que quieren ya no va a pasar jajaja es que yo no me estaba preparando era hasta yo no estaba yo es que estaba concentrado en el imagínate esa tortuga toda calabrada imagínate que le pegue un calambre a la madre que le ganes que traga el hijito como le va a hacer, imagínate la tortuga llegando a su cara como le dijo que te pasa? que te pasa? que te pasa? un calabrito condiciono los días que voy yo todavía no este es con caramol esta voy a echar el 6 y ver más que pasa viejito? un calambre? un calambrito un calambrito jejejeje necesitamos venir más seguido ah? muchas gracias por ver nuestro primer no no